Para ustedes mi gente, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con todos vosotros Vamos Juanmi Dice Ayer pedí Que te muriera Eso Que te cargara la tristeza Salud papu Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Mi querido Pupi Limpias mi hermano Ayer pedí con tanta fuerza Que tu madre caiga a la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te muriera Porque te odio la de vera Pupi Limpias Y pero ese idiota corazón Jorge Limpias mi hermano La vida me obliga A que te... ¡Cantado todo! Tus caricias de mi piel Eso ya puso de volverme loco Porque jamás pude olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir armándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como nunca lo imaginé ¡Y ese aplauso, Juanita! ¡Y dónde está la mesa, Mambur, que esta noche! ¡Vamos, Héctor Ingen, esa guitarra! ¡Los Zaratajo, presente! Mi querido Quintela, Oscar Juan Querido George Claudita, bienvenidos Ayer pedí con tantas fuerzas Que toda el mal que hay en la tierra Sobre la espalda me cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras ¡Eso! Ayer pedí que te murieras Porque te odio Eso ya puso de volverme loco Porque jamás pude olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como nunca lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Yo quiero saber ¿Dónde está la mesa más borracha esta noche? Quiero que me ayuden a cantar esta canción Sé que todos se la saben Quiero escuchar por aquí a ver Vamos a ver Tenemos un premio especial Para la mesa que cante más fuerte este corito ¿Les parece? Un show completo de todos los chicos aquí Mamá ¿Se rifan o no se rifan? Oye, quiero que hagas cantar la gente, por favor Vamos a ver Vamos a alegría de la calle Allá al fondo Que se escuche, que se escuche El cumpleaños ya como lo canta bien fuerte, papi Estoy a punto de volverme ¿Por qué? No se escucha Porque jamás podré sacarme Desde mi piel Estoy a punto de volver Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto ¿Qué viste? ¿Por qué? Como nunca lo imaginé Yo solo quiero que tú vuelvas ¡Busito! ¡Muchas aplausos, bonito!